¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio. Nos acompaña Joan Chen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Para la salud y es tener equilibrio, ¿no? Entonces es verdad que hay que tener todo el cuerpo equilibrado, pero ¿cómo nuestra mente puede estar equilibrada? ¿Cómo se consigue? Normalmente es cuerpo cuando sin equilibrio tiene algo de síntomas. Por ejemplo, por dolores, por nervios, insomnio, por estómago no funciona bien. Son sin equilibrio. Es muy importante para el cuerpo, energía, la sangre, para los mismos niveles. Cuando distancia mucho y luego sale el síntoma. Es equilibrio general. O sea, que por ejemplo, si un día no tenemos motivos para estar enfadados o deprimidos, ¿puede ser también que algo de nuestro cuerpo no esté bien y nos esté ayudando a tener ese estado de ánimo? General, por ejemplo, como usted dice, es muy enfadado, muy mala leche. General, eso. Y luego la gente, seguro es cuando toma el pulso o la lengua, seguro no es lo mismo. Es ya un tiempo. Pasar, por ejemplo, 10 días o dos semanas, ya empieza poco a poco y sin equilibrio. Luego sale este síntoma. Luego tiene que equilibrio para poco, para vuelve y luego para la gente más tranquila. Bueno, ya veo que tiene buen dominio de nuestro idioma. Bueno, hoy vamos a hablar de dolores de espaldas, de migraña, incontinencia urinaria, también de estrés y ansiedad. Hay muchísimos casos que tratan en el centro Yukintan. Son unas técnicas todas naturales intentando extraer de nuestro cuerpo que funcione correctamente. Nos va explicando a lo largo del programa Joan Chen y en primer momento vamos a recibir en este inicio del programa Oscar Blanco a nuestro compañero. El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica o faltan al trabajo y es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Las estadísticas muestran que casi 8 de cada 10 personas experimentan dolor lumbar en algún momento de su vida. Buscar tratamiento médico para el dolor de espalda es muy común. Por lo general el dolor de espalda es fugaz y se puede resolver fácilmente con reposo, calor, frío y un antiinflamatorio ocasional como el ibuprofeno. Sin embargo una vez que el daño está hecho la recurrencia del dolor de espalda puede llegar al 50%. Parte de esto se debe a que a medida que envejecemos los músculos y los tendones se vuelven menos flexibles y pierden elasticidad. Esto también se puede atribuir al hecho de que muchas personas sufren de un bajo grado de deshidratación porque no consumen suficiente agua y no ingieren suficientes grasas saludables que mantienen sueltos los músculos y los tendones. Un gran número de estudios han demostrado que la acupuntura estimula al cuerpo a producir esteroides naturales que reducen la inflamación. La acupuntura también aumenta la producción de endorfinas que son útiles para reducir el dolor. De esta manera la acupuntura puede ser muy útil para prevenir cirugías costosas o adicción a medicamentos recetados para el dolor. Si una persona busca de tratamientos de acupuntura cuando el dolor lumbar es agudo puede ayudarlo a evitar el dolor crónico. Qué importante todo lo que ha dicho Óscar y también lo que ha comentado de beber agua. Sé que a la acupuntura, porque también hay moxibustión, otro tipo de técnicas, pero que a la acupuntura el principal grupo de personas que acuden es por dolor, cuando ya se está desesperado. El dolor de espalda indudablemente en el paso de los años se produce. Pero, ¿qué tipos de dolores se encuentran normalmente? De todo. Una contractura, una dolor crónica, otra una aguda. Claro, porque una contractura puede ser por una mala posición, por un exceso de carga de peso, o la posición también trabajando. Estoy pensando, si estás todo el rato sentado o en un ordenador. En general es una tocedura, una caída, un golpe. Con la aguja también funciona muy bien. O otro, como mucha gente trabaja en oficina, o trabaja en obras, una contractura, una lesión crónica. También puede ser utilizando con la aguja. Eso funciona bien. Entonces, hablamos de acupuntura, ¿también se combinaría con algún otro tipo de técnica? En general, bajamos pentosas, la muxa, puede ser algo de la máquina, para electricidad, para también como masaje. Todo ayuda a relajar el músculo muscular. Claro, porque además, cuando hay una inflamación, es lo que produce el dolor. Ya, es hinchado, o muy duro, el músculo, como yo decía, siempre como piedras. Sí. Tiene mucha gente, durante muchos años, cinco años, seis años, como es para dolores. Es pinchar siempre hasta allí, siempre allí. Infectación, o pastilla, o masaje, no que tal. Es siempre, cuando una postura siempre molesta. Claro. Pero es con acupuntura, funciona muy bien, yo también no hay mucha gente. Es crónica, años, pero unas sesiones ya alivian muy bien. Por ejemplo, como tenemos una muestra para entender por qué hay distintos canales, distintos puntos. Por ejemplo, si a nuestro compañero de programa le doliera la espalda, ¿dónde aplicaría ahí la acupuntura? ¿Qué canales hay que seguir? En general, este dolor, normalmente, la mayoría del dolor más fuerte es como dentro de homopulados. Este, como tosar, en la zona, tiene un punto de dolor fuerte, fuerte. Mucha gente, este tipo de dolores, quizás es difícil. Luego pone aguja, mira, en canales, canales especiales, canales de vejiga. Ponen unos puntos por ahí, ponen algo de masaje, algo de aguja, luego alivia muy bien, pero alivia totalmente. No solo es relajante o un tiempo, es quitado totalmente. Claro, porque baja la inflamación y entonces ya se obtiene un bienestar. Sí. Otro es por lumbargia, también por añadiscar, los tendones, lumbargia o ciática, todo. Le iba a preguntar ahora a Joan Chen por la ciática, porque cuando se tiene ciática es que te inmoviliza el cuerpo. Sí. ¿También se puede tratar? Sí, era ciática, ciática es un síntoma, no es una enfermedad. Enfermedad puede por hernia discal, puede por una atroces o por una lumbargia crónica, puede... Mucha enfermedad, luego salir de síntoma, es ciática. Cuando abrieta el ciático, salen dolores. Pero ahí tiene que tratar bien de causas. Ya, ya, ya. Muy interesante, sí, porque la verdad que con esos dolores, ahí sí que cambia. Hablábamos al principio del programa del enfado, ¿no? Que pueda tener alguna persona y cuando uno tiene dolores no está para hablar con nadie ni para hacer nada, la verdad. Así que es verdad. Este, si hay una ciática, yo conozco un chico, un hombre con ciática de 5 años. Ah, qué horror. Es dolor, mucho tratamiento, pero luego con las agujas algo pentosa, luego movimiento algo de como osteopatía. Sí. Sí, lo único ya funciona bien. Claro, porque además es que cuando se convierte ya en algo crónico, si tomamos muchos antiinflamatorios que están para circunstancias puntuales, cuando los prescriba el médico, claro, tanto antiinflamatorio luego nos daña el estómago y no acabamos de solucionar el problema. Es solo pastilla, es solo quitar el síntoma, como yo he dicho. Claro. No la causa. Eso. No, no. Síntoma, toma pastilla, ¿vale? Un tiempo, pero luego pasar el tiempo tiene que tomar otra vez. Parece que hemos dicho causa a la vez, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Bueno, seguimos avanzando con más temas que les tenemos preparados. En esta ocasión nos lo hace llegar Candela Álvarez. La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en tus actividades diarias. ¿Cómo es el tratamiento de acupuntura que se realiza en caso de que un paciente acuda con síntomas de migraña? Volvemos con otro caso de dolor y las migrañas estoy observando por casos, la verdad, que tengo en el entorno que se está produciendo cada vez en gente más joven. Si te dice una noticia de sanidad, te dice que España totalmente tiene 5 millones de personas. Normalmente tiene una migraña crónica. ¡Qué barbaridad! Más fuerte, todo fuerte, generalmente es por muchas causas, por nerviosos, por el estómago, tiene dolores de crónica o algo de contratura. Todo puede salir de síntomas, síntomas de migraña, la cabeza duele. Pero ¿por qué? ¿por qué sabes de dónde viene eso? Con las agujas o algo de fitoterapia o algo de masaje, alivia totalmente. Además, cuando hablamos con alguien que padece de migrañas, sí que suelen medirse por las veces que les sucede durante un mes. Dice, este mes he tenido 7, este mes he tenido 5, algunos hasta más días. Entonces, no es una cosa aislada, sino que es algo muy seguido, muy repetido. Eso, cada persona muy, muy distinta. Yo conozco a un hombre que tiene migraña de 25 años, otro es 15 años. ¡Qué barbaridad! Es un trabajo banco, ¿eh? Es nerviosa, poco de estrés, mucho trabajo. Y luego, claro, siempre sentarse en el mismo postular. Entonces, claro, es chico, tiene estómago, tiene molestad, otro es por mucha contratura, por el estrés. Y no se sabe de eso. Y no tiene que saber de qué. Luego pone agujas o algo de hierbas para la gente equilibrar el cuerpo. Bueno, pues vamos ahora al centro Junquintán y vamos a escuchar de una de las personas que haya acudido, que nos comente y comparta con nosotros su experiencia. Mi nombre es Mioara, mi edad son 44 años y acudí porque me descubrieron una infección. Yo pensaba que era cistitis, pero me dijeron que era una infección. Bueno, tomé antibiótico, no me hicieron nada. En septiembre volvió otra vez y me di cuenta que no era una cistitis o una infección. Era como una incontinencia urinaria y nunca la tuve en mi vida. Me metí en internet y digo, a ver si encuentro cerca en el barrio un centro de acupuntura. Y claro, vi las reseñas y todo eso y llamé rápido. Me atendió una chica aquí y me dice, sí, puedes venir cuando quieras y te hacemos una prueba. Me dio todos los detalles en el móvil y el día 2 me presenté aquí. Es todo por el estrés. Me tomó el pulso, me miró la lengua y también tenía un poco de, bastante estrés, entonces mi cuerpo estaba como desequilibrado. Entonces me pinchó por varios sitios. Pero pienso muy bien porque no, o sea, no tiene como, no te ponen muchas agujas. Te ponen donde tienen que ser. Creo que me tuvo casi una hora. Y la verdad que salí de aquí y llegué a casa. O sea, dormí la noche, o sea, no fui al baño. Y así, pues tomé 10 sesiones. Me encontré fenomenal porque vine aquí y se tenía, que si es titis, que si o titis. Primero vamos a acabar con las cosas que se acaban en titis y luego seguimos porque también tenía como contracturas. Me dijo, pero tú estás cargando algo. Digo, no, digo, dices que estás estresada. Y fenómeno. O sea, yo lo recomiendo 100%. No un 90%, 100%. Bueno, gracias a mi hora que además ha contestado algunas de las preguntas más recurrentes. Por ejemplo, decimos, pero duele, ¿no? Y dice, hay muchas técnicas para aplicar la acupuntura, ¿verdad? Claro. Es, por ejemplo, es la chica. Sí. Es el médico que dice que la cistitis molesta, pero toma pulso por la lengua general. Y dice, esta zona no tiene tantos problemas. Es por ansiedad, estrés. Es un reflejo, como sensación de síntoma, como cistitis. Entonces, no pone aguja directamente para cistitis. Claro. Es muy importante, es relajante para ayudar a vivir el cuerpo. Luego, es de síntoma seguro ya, menos. Claro, y lo que ella decía también, que no es llenar el cuerpo de agujas, sino ponerlas precisas. Y saber ponerlas bien. Sí, claro. Es muy importante, ¿sí? Pero es muy importante saber el cuerpo, qué problema tiene. Es tomar pulso, la lengua. Es como diagnóstico de tratamiento de China. Claro. Son distintas, no hacen análisis. Pero el cuerpo, cómo funciona, cómo va. Es por dentro, qué baja, qué alta. Entonces, cómo vuelve a su sitio. Claro, porque ella refiere un problema que parecía que era de cistitis, pero luego cuando ha recibido la terapia, dice, he podido dormir toda la noche. O sea, que también le llevaba a tener un problema de insomnio, con lo cual es, como decimos, la pescadilla que se muerde la cola, porque si no duerme, no descansa. Cada vez está ese cuerpo más contracturado. Ya. Cuando un terapia de China general, cuando una persona viene, solo escucha qué molesta, dónde molesta, cuánto tiempo. Casi no escucha diagnóstico de médico. Porque si tú piensas, piensas, es médico, tu tratamiento como médico. Ya, ya. Entonces, piensas tú cosas, cómo tratamiento para el cuerpo funciona. Pero cuando después pones aguja o algo de otra terapia, luego cuando el cuerpo equilibrio, ya queda todo. No solo este. Pongamos, insomnio, dolores, ya alivia todo. Sí, sí, pero está muy bien porque no se ha explicado hasta las sesiones que ha recibido. Porque, claro, por un lado dice, la primera vez ya noté el efecto. Pero, claro, con una sola vez no es suficiente. Hay que insistir y completar ese periodo. Pongamos, este carro ya es crónico, años o meses, una vez, dos veces, casi nada. Pero, por ejemplo, la semana pasada tiene un chico, o lumbargia aguda, no puede andando. Llevar a su padre, su novia, viene. Tanto. Claro, no puede movimiento. Pero después pones aguja, unas sesiones y ya te, vale, muy bien, muy bien, ya, ya. Luego, dos veces, casi alivia totalmente. Cada persona, cosas distintas. Y pones aguja, tipo, distinta. Claro, cada cuerpo y cuánto tiempo que se lleve, pero efectivamente. Bueno, pues muy interesante. Vamos a escuchar también a otra de las personas que ha acudido al centro Yukintan a recibir terapia y que comparta con nosotros lo que ha vivido. Bueno, pues yo acudí a la clínica porque lo vi a través de un programa de televisión. Desde hace muchísimo tiempo sufrí estrés y repetí dos cuadros de ansiedad. Entonces, desde que he acudido a la clínica, que más o menos llevo unos dos meses, vengo a sesiones dos veces por semana, pues tengo que decir a día de hoy que a mí el doctor me ha cambiado totalmente la vida. Pues realmente me decidí por la acupuntura porque muchas veces el tema del psicólogo da como un poco más de aversión porque tienes que exteriorizar. Y cuando no te encuentras preparada para exteriorizar, pues tienes que buscar otras alternativas. Entonces, finalmente me decidí por esta. Y tengo que decir que desde que empecé el tratamiento, realmente no se me ha vuelto a repetir ningún cuadro de ansiedad. Concilio muchísimo mejor el sueño. Estoy mucho más tranquila. Y afortunadamente he aprendido a gestionar mejor mis emociones. Cuando yo acudí a la primera consulta con el doctor, me aconsejó que para las patologías que yo traía, era aconsejable más o menos un mes y medio de tratamiento para ver resultado. Que evidentemente, ya te digo que lo empecé a ver a la semana. Entonces, una vez pasados ya los dos meses, en vez de venir dos veces a la semana, lo fui prolongando. Porque realmente es una cuestión que yo me siento muchísimo mejor. Entonces, es una cuestión personal. Independientemente que yo haya visto una mejoría y que los de alrededor hayan visto una mejoría, ya es una cuestión mía. Yo me siento mejor, me siento más tranquila. Ahora, aparte el tema de lo de la ansiedad y el tema del estrés, no es solo una cuestión mental, vamos a decirlo así. También todo esto acarrea patologías físicas. Contracturas, inflamaciones, tenía también problemas de retención. Lo que yo pensaba que era retención de líquidos, que al final no era retención de líquidos. Simplemente tenía, por el estrés y la ansiedad, inflamado lo que es el hígado y el riñón. Entonces, todo esto me ha ayudado también a mejorar lo que es el sistema circulatorio. Sí, no concilia bien el sueño. Bueno, me imagino que todo el mundo que sufre estrés. Eso de dormir seis o ocho horas seguidas, complicado. Y yo a partir de ahí, la verdad que lo he conseguido. Yo en el centro es que me siento muy cómoda. Para mí es como, digamos así, una segunda familia. Yo vengo a casa. Entonces, la verdad que el trato con el doctor, espectacular. También me gustaría destacar que, más en la situación en la que estamos viviendo, la clínica cumple con todos los protocolos sanitarios necesarios. Entonces, me siento muy cómoda viniendo aquí. Y también, respecto al acceso a la clínica, que creo que es también muy importante, está muy bien comunicada. Tiene muchas líneas de autobús y de metro. Bueno, Raquel es una mujer hoy en día. Todo detalle. Yo creo que no queda más que decir. Bueno, pues ya lo ha dicho, lo ha explicado todo. Pero sí, como ella refiere, que ese estrés y esa ansiedad, más allá de una afección emocional o mental, dice que repercute en toda tu vida. Y que ella se siente bien ahora. Sí, claro. Es mucho trabajo, mucho estrés, muchos años a aumentar. Cuando hasta un nivel, ya sale síntomas totalmente. Por nervios, por insomnios, por dolores. Sale todo. Claro. Cuando tiene que ir y abrir, es como yo dije. Sí, lo que pasa es que ves cómo está hablando con esa seguridad. Y bueno, aparte que es una chica que se la ve que es estupenda. Y dices, pues la ves con un equilibrio y todo. Pero claro, el estrés y la ansiedad no estamos nadie exentos de que nos pueda llegar. Y lo difícil es luego quitarlo. O sea, es poco a poco. Es poco a poco, años. Claro, el trabajo es poco duro, el aguantar, todo eso. Pero cuando aliviar, también es poco a poco aliviar. Y por eso ya dice que en el centro Yukintan, creo que podía ser como hasta el titular de todo lo que ha dicho, ¿no? Dice, me siento como con una familia, ¿no? Con mi segunda familia. En general, es por una gente que tiene problemas. Si tú no haces como una persona más simpática, más cerca, piensa ellos qué piensan. Claro. Luego tú haces cosas más fáciles. Si tú como, ah, vale, pastilla. Claro, claro. Un poco de distancia. Eso es para la gente, para el equilibrio tampoco está bien. No, claro, porque desde luego cuando uno va con un problema y ven que no te escuchan o que no te hacen caso, a veces a lo mejor que ni levantan la vista ni te miran, pues ahí ya mal, vamos, porque no confiamos en lo que nos digan, ¿no? En general, por eso, mucha gente viene y muy enfadado, dolores, fuertes, casi discutir con todo el mundo. Claro, tú no puedes, al contrario, admiro a luchar, eso, no puede ser. Claro, hay que... Claro, para relajante, para más tranquila, a ver, ¿qué tienes? Entonces, preguntan más cosas. Pero ellos dicen, ah, vale. Cuando conoces la gente, cuerpo, nervio, luego ya como para mejor, sí, más fácil. Claro, sí, porque si estamos confiando, pues va todo a favor, ¿no? Sí, sí, exacto. Por ejemplo, pues en China toman muchísimas infusiones, ¿no? Muchas sopas también, en general, todos los asiáticos, ¿no? Que parece que logran calmarnos, equilibrar también nuestro cuerpo. Para la alimentación, claro, tiene que cuidar. Por ejemplo, si la gente trabaja en un sitio frío, tiene que tomar más caliente, o un sitio muy nervioso, mucho estrés, mucho trabajo, también tiene que saber cómo hierbas para la gente más tranquila, para el mejor costumbre. Claro, sí, y tener también, saber elegir bien esas infusiones, ¿no? Porque sea una infusión y esté calientita, pues hay algunas que son para escribir, para animar, ¿no? Por ejemplo, pues una que lleve a lo mejor un ginseng o algo así, pues es más estimulante. Sin embargo, hay otras que la melisa, la pasiflora, no sé, que esas ayudan a relajar. Fetoterapia de China en general, utilizar totalmente, no solo para hígado, o solo para leñones, o solo para orinar, no esos, pongamos juntos, pero claro, dentro tiene un tipo de hierbas más importante, por ejemplo, si para insomnio, para dormir, pero ¿qué causa? Es por corazón, por hígado, por dolores, entonces tiene un tipo de hierbas, es muy importante, primero, pero luego ayuda, por ejemplo, el corazón tiene problemas, esa insuficiencia, tiene que tomar algo, tonificar, tonificar, generar, para otro sistema, y ayuda al corazón para más tranquila, más fuerte, entonces, alrededor, todo, todo tiene que cuidar, no solo dormir, dormir, dolor, dolor, eso no puede, porque el cuerpo, no solo es de sistema, alrededor, sus movimientos son juntos, y entonces no cuidar una, tiene que tratar. Claro, y además para intentar ayudar, ¿no?, al organismo que lo haga de una manera natural, porque cuando hablamos de insomnio, pues sí, puede, y en algunos momentos, se puede necesitar tomar algún medicamento en especial, pero en general, es un sueño que no es el sueño reparador, no es el sueño fisiológico, entonces, si se puede animar, digamos, a nuestro cuerpo, para que lo haga con normalidad, pues es mejor. Como yo dice, esta pastilla para dormir, genera es, solo dormir en la física, pero el nervio todavía funciona, se mueve. Hubo una vez, Joan Chen, hemos comentado en más de una ocasión, y ahora hablando de la fitoterapia, de las plantas, de las infusiones, que hablamos del azafrán, que claro, en España, usamos mucho el azafrán para cocinar, un emblema de nuestra cocina es la paella, que desde luego con azafrán va fenomenal, y me dijo que también usaban mucho el azafrán, pero para qué era, que no recuerdo. Es un tipo de hierba, es como en China, es ayuda a las circulaciones. Ah, es verdad, es verdad. Es ayuda a las circulaciones, para la gente, por ejemplo, tiene algo de tráfico de la circulación. Sí, obstruido. Destruido, dolores, cada cosa hace dolores, cuando tiene atrasco, puede hacer algo de azafrán, pero no solo a la azafrán, tiene más cosas, podemos ayudar a la circulación para calor, ayudar para quitar líquido, todos juntos, luego, y el centro incluido de azafrán. Bueno, pues muy interesante. Estamos terminando el programa, así que, lo que queda es dar las gracias por venir, también a nuestros colaboradores, y bueno, y a Miora, y a Raquel, que han cortado su experiencia, para que podamos saber un poquito más, cómo se sienten yendo al centro de Yukintan. Esperamos pronto por aquí. Vale, gracias. Y a todos ustedes, durante el programa, hemos ido poniendo los datos del teléfono, de la dirección, del centro Yukintan, donde pueden acudir, le van a hacer una valoración de su problema, y le apuntarán qué terapia le puede ir mejor. Nosotros nos despedimos, deseando y esperando que se mantengan sanos y saludables. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.